Finalmente tendremos clases el 2 de noviembre, pero todo el debate y polémica que se suscitó hasta esta fecha obedece a un juego de poder de mucho peso que te vamos a revelar a continuación. Gonzalo Castillo vuelve a la palestra pública y como de costumbre por nada bueno, pero ¿cuál es la base política que hace que el penco sea el blanco de tantas maquinaciones? Luis Abinader, Danilo Medina y Leónel Fernández, presumiblemente adversarios políticos. Sin embargo, hay un delito histórico en el cual todos ellos fueron cómplices y eso también te lo revelamos a continuación en este capítulo de Impolíticamente Correcto. Tomen esto como una primera revelación. Hasta hace unos días, quizás semanas, en el PLD existía una fuerza opositora al danilismo, aunque cada vez más debilitada. A este segundo debo decirles que si ustedes no lo saben, Danilo Medina es amo y señor del PLD. Ha barrido con todo el mundo, ha hecho lo que habría que hacer para garantizarse el poder máximo en ese partido. Ese dato reciente es revelador de cara a la trama que vamos a describir a este segundo. Fíjense, cuando se habla de comunicación política, cada uno de los elementos involucrados, entiéndase partidos o candidatos o personas que ocuparon un cargo en el estado, se encargan de vender al otro como el malo de la película. Pero ocurre que la confusión, la incertidumbre la complejidad de la trama se da cuando ese otro también lanza su mensaje, ¿no? Tildando de malo y villano a ese que hasta hace un segundo lo pintaba a él como tal. Por eso es que cuando se da el tema de las acusaciones, usted va a tomar en cuenta que parten de elementos que están en cada uno de los manos. Pero los que están en el centro, no necesariamente apartidistas, sino que simplemente no tienen una inclinación tan marcada hacia un bando o hacia el otro. Son los elementos blancos de toda esa trama. Porque el que es perremeísta, pues obviamente va a defender a capa y espada el discurso de su gobierno y el que es peledeísta, pues en este caso va a defender la obra de gobierno de Danilo Medina. Pero hay una gran masa que está en el centro y es hacia esa masa que se establece el tema de la comunicación política. ¿Qué es lo que hace que Gonzalo Castillo sea siempre el elemento predilecto? Bueno, es algo que está del lado de Danilo Medina. Por el hecho de que cuando Gonzalo Castillo violó el código de que el tesorero nunca es figura política, al convertirse en el candidato presidencial del PLD, eso inmediatamente lo expuso y lo convirtió en el blanco. Usted nunca vio a Bello Andino en los gobiernos de Joaquín Balaguer, que era uno de los tesoreros de ese partido y de la obra del mismo Joaquín Balaguer. Usted nunca lo vio bailando en un escándalo. Porque era un hombre que aunque todo el mundo sabía cuál era su función en ese partido, al no colocarse como un elemento político, no dio ese paso a la opinión pública. Porque lo que se da es que cuando Gonzalo Castillo da el paso, se convierte entonces en un elemento visible para esa masa de personas que está en el centro, que no necesariamente le debe lealtad política al PLD, pero tampoco al PRM. Pero en el momento que esa masa es manipulable, se convierte en un arma en contra de ese blanco. ¿Y cuál es el blanco? Oh, el elemento que dio el paso adelante, el tesorero del partido convertido en candidato. Desde mucho antes que a Gonzalo se le llamara Penco, esa fue su primera gran pencada, no saber decirle no a Danilo Medina en ese sentido y simplemente complacer a su mentor. Ahora dije al principio de este comentario análisis de que a ese segundo Danilo Medina era amo y señor del PLD y que ese dato era revelador por lo siguiente. El tesorero se convierte en candidato, ergo inmediatamente se convierte en blanco de maquinaciones políticas. Pero es interesante que se convierta en eso porque nadie mejor que el tesorero para saber por dónde le entraron los fondos a su mentor, en este caso Danilo Medina. Y es en ese punto donde a nivel judicial Gonzalo Castillo se convierte en un elemento apetecible porque él tiene toda la información de la hoja de ruta de por dónde entraron esos capitales o al menos gran parte de ellos. Debilitar a Danilo Medina a este segundo en el PLD significa dejar al partido de la liberación dominicana sin recursos y por eso es que la variable Gonzalo Castillo se convierte en un elemento tan imprescindible para todo eso, para toda esa trama. Por ello es que seguirá siendo objeto, oigan bien, objeto de acusaciones independientemente de que esas sean ciertas o no. Y digo independientemente de la razón o legalidad de las mismas, porque bien podría ser la madre Teresa de Calcuta. Pero el dato es que usted es el tesorero de ese partido y que usted sabe por dónde le entró el agua al coco, al emporio económico del danilismo. Por eso no lo van a soltar en banda. Por eso Gonzalo Castillo seguirá siendo el blanco predilecto. Lamentablemente para el PLD, si el danilismo cae, ese partido quedará momentáneamente sin fondos y recursos para mantenerse. Antes de continuar con los análisis, quiero exhortarte a que si tú eres asiduo a la plataforma y caramba, aún no te has suscrito, es tiempo de que lo hagas de unas a nosotros y nos ayudes a llegar a los 100 mil suscriptores. Tenemos un segundo canal local que se llama El Otro Canal de Aneudi Santos. Estaremos colgando allí entrevistas exclusivas, de hecho ya lo estamos haciendo. Tenemos también un canal internacional que se llama Terradar 3.0 para los amantes de la geopolítica y la diáspora. Se mantiene en contacto con República Dominicana a través de nuestros comentarios colgados en www.controlandoelegido.com. El Elegido se escribe con J porque se refiere al barrio de Santiago. Esta mañana me encontré con una noticia que no fue de mi agrado leer. Ustedes saben que este segundo República Dominicana no tiene un centavo en su presupuesto, que para llegar a final de año hemos tenido que tomar más de 200 mil millones de pesos en préstamos, independientemente de que sean bonos o cualquier otra cosa, pero estamos endeudados por más de 200 mil millones de pesos. Y lo que me preocupa a mí en lo particular es que si las recaudaciones han bajado y siguen en baja, aunque han aumentado un poco, pero no al nivel de lo que se recibía a este segundo el año pasado. Entonces eso quiere decir que también gran parte del próximo presupuesto se va a estructurar con más deuda. Entonces, en medio de todo esto, o a conciencia de ello, leo en el Diario Libre que las elecciones nos costaron más de 9 mil millones de pesos. Tenemos ahí el proceso electoral de febrero que digamos que no pudo ser por las razones que ya ustedes conocen. Tenemos el proceso de las elecciones, también esas mismas elecciones que se hicieron un poco más adelante, ya van dos. Y tenemos finalmente las elecciones presidenciales y congresuales que se hicieron el 5 de julio. Ahí tenemos tres procesos electorales. Uno de ellos no debió ser, ¿no? Así que ahí quizás nos hubiésemos ahorrado al menos 2 mil millones de pesos. Pero ¿dónde está el crimen de Leonel Fernández, de Luis Abinader, de Danilo Medina y de Gonzalo Castillo y hasta de Guillermo Moreno que usted quiera poner ahí? Señores, es que cuando usted ve a este segundo que no tenemos dinero y que tenemos una crisis económica que tiene como base una crisis sanitaria muy aguda, usted dice, wow, pero ¿en qué gastamos tanto dinero? Parte de ese dinero fueron los 9 mil millones de pesos que gastamos en las elecciones. Yo no voy a mantener ahora o a volver a recordar cuál fue mi postura crítica en torno a las elecciones, pero sí voy a decir que merece una gran crítica el hecho de que nadie en ese contexto se hubiese preocupado por ahorrar dinero. Me explico, no estoy hablando de que las elecciones no debieron ser, no. Estoy hablando de que simplemente cuando se dijo necesitamos mil millones más para esto, nadie dijo lo siguiente, mil millones. Tenemos una crisis sanitaria que no sabemos a qué nivel va a comprometer la economía, ¿por qué no pueden ser 500 millones? ¿Por qué no podemos sentarnos tres días consecutivos a estudiar cómo rebajar ese presupuesto? Leónel Fernández no dijo nada, Luis Abinader tampoco, Danilo Medina, Gonzalo y todos los demás agentes que fueron protagonistas de ese proceso, nadie habló de ahorro, nadie mencionó la necesidad de tratar de que ese presupuesto de esas elecciones nos economizáramos un 10%, un 20%, un 30%, que para algo hubiese servido en un contexto actual en el cual el gobierno no tiene un centavo generado de manera autónoma. Ese fue un crimen social e histórico de los principales protagonistas de aquellos procesos electorales que tienen rostro y nombres que fueron, lo repito, Leónel Fernández, Danilo Medina, Gonzalo, Luis Abinader. Esto no es un asunto personal, es que humanamente me indigna, y miren que tiendo a indignarme muy poco, pero me enoja saber de que en junio de este mismo año, la Junta Central, o más bien el Poder Ejecutivo, estaba solicitándole al Congreso Nacional un préstamo, es decir, coger deuda externa para financiar las elecciones por un monto mayor a los mil millones de pesos. Yo no estoy diciendo que se tenían que barajar las elecciones para que nos economizáramos ese dinero, estoy diciendo de que nadie, absolutamente nadie, habló de la necesidad de tratar de gastar o invertir la menor cantidad de dinero posible. Y esa apatía, esa indolencia, en medio de la crisis sanitaria que se estaba viviendo, y como eso estaba afectando a la economía, es un acto culposo en sí que revela hasta qué punto pueden estar o no comprometidos genuinamente con el desarrollo de la auténtica democracia, los principales actores que dicen actuar en defensa de la misma cuando olvidan los intereses de la población. En la opinión pública se ha dado un tema, un tema sistemático que tiene que ver con poner en duda que el año escolar iniciase el 2 de noviembre. Roberto Fulcar no es una persona que sea necesariamente de mi devoción, pero capturaba poderosamente mi atención el hecho de que yo decía, no puede ser posible que Roberto Fulcar se meta al medio tan estúpidamente, es decir, él dice públicamente e incluso delante del mismo presidente Luis Abinader que el año escolar va a iniciar el 2 de noviembre. Un funcionario de inteligencia mediana no hubiese cometido semejante estupidez, pero por lo que me han dicho, es una persona muy inteligente, y cuando usted ve que incluso gente tan crítica como Ricardo Nieves sale diciendo que es una persona que nominalmente está preparada para ese cargo, no, usted dice, bueno, caramba, pero espérate, ¿no? Porque si lo dice gente que usted sabe que no está comprometida con nada malo, al nivel de Ricardo Nieves, uno como que recula. Entonces, yo dije, no puede ser que Fulcar va a cometer este error, porque si las clases no inician el 2 de noviembre, se estaría sepultando políticamente. Pero también veía el ataque sistemático y decía, no, yo voy a esperar al 2 de noviembre, o yo voy a esperar a que el ministro reconfirme eso a ver qué tal, porque no puede ser que él diga 2 de noviembre y finalmente no sea, sabiendo él lo que significa para su carrera política ese desatino. Caramba, efectivamente veo que las clases van a comenzar el 2 de noviembre, y me pregunto, ¿qué motivó aquello? Entonces recordé que el Ministerio de Educación es uno de los estamentos del Estado que más dinero maneja, o más presupuesto, como se le dice. Pero también recordé que ese cargo siempre está, digamos, en un fuego cruzado, no solo por el tema del dinero, sino también por el tema político. Porque ese ministerio tiene un organigrama tan complejo que a cualquier persona que se confunda, que no haga el switcheo de funcionario de un gobierno al aspecto político, puede ser un botín muy apetecible. Pero ocurre que el Ministerio de Educación trabaja directamente con la familia, y que todos los pasos en falsos que haga un funcionario simplemente se van a anotar. Me da la impresión de que Roberto Fulcar está al tanto de eso, porque usted no puede pretender que un individuo que esté en el Estado, que sea la mano derecha de un presidente, no tenga ciertas apetencias políticas. Eso es natural en el juego de poder. Pero cuando se puso en duda el tema del 2 de noviembre, yo me senté a esperar. Así, mirando, a esperar, 2 de noviembre, van a comenzar las clases. ¿Qué hay aquí? Hay un tema con el año escolar virtual que no podrá ser en su totalidad, porque según investigo, hay un tema que tiene que ver con los protocolos y los tiempos espera para la adquisición de los dispositivos electrónicos, es decir, computadoras, laptops, porque se le pidió al PNUD que gerenciara esa compra por valor de 30 mil millones de pesos. No podemos entonces al mismo tiempo solicitarle a ese PNUD que acelere eso. Aquello tiene un protocolo y un tiempo de espera. Pero el bajadero ha sido para garantizar el bendito año escolar la contratación de los canales de televisión y las emisoras de radio para hacer el año escolar a distancia y con eso se garantiza que comienza el 2 de noviembre. Yo voy a ser honesto. Como yo soy un elemento que trabaja en televisión y en radio, a mí particularmente me agrada esa idea, porque veo que es una forma en la cual el Estado Dominicano provee de recursos al más media pero a su vez el más media le da un servicio importante al Estado. O sea que no se trata de una subvención estatal. Es una negociación ganar-ganar. Las plataformas de radio y televisión garantizan el año escolar a distancia y a su vez el Estado provee de fondos, no de capital, para la industria de la comunicación en nuestro país o del contenido en momentos en los cuales una crisis sanitaria devenida en económica ha cortado otras formas de recursos. Una última cosa a señalar es que se ha estado exigiendo el tema de que las clases inicien de manera presencial, sobre todo en el escolar. Pero, a men de que soy una persona que es abanderada de que se abra totalmente la economía, hay que decirle que esa resolución le corresponde, le compete al Ministerio de Salud Pública y no al Ministerio de Educación. Eso es algo que tenemos que tener claro. Tengo amigos que están metidos en el negocio de los preescolares que ciertamente necesitan esa aprobación, pero el Ministerio de Educación le ha tirado la bola a quien compete, que es, reitero, el Ministerio de Salud Pública.